El uso entre las flores de un... A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él. Anidarán al abrigo de sus ramas. Y conocerán todos los árboles del campo, que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Y alabar, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera. Se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía a la gente, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete a la hoz, porque ha llegado la hora de la siega. Dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo, en la tierra es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa raíces tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. No voy a predicar. Para no hacerlo más largo, entonces vamos a proceder ahora a administrar el sacramento de la unción. Los primeros bancos, como son los más mayores y los más impedidos, se quedan tranquilos, no se mueven de su sitio. Y las personas mayores que quieran recibir el sacramento de la unción, que salgan al pasillo central de la iglesia, porque pasaré imponiéndoles las manos. Voy a imprimir y impondré las manos. Y luego ya después les ungo. Vamos a empezar. Gracias. 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 Ahora pasaré ungiendo a los enfermos en la frente y en las manos. Me pondrán las palmas de las manos en boca arriba y separadas para que pueda ungir con facilidad. Amén. 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 Callante. Amén. mi Dios, mi todo en el pan angelical bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios no creo Jesús mío que estás en el altar oculto en la ostra te vengo a llorar oculto en la ostra te vengo a llorar bendito y alabado sea Jesús en el altar a mi me llame sacramento alimento celestial bendito y alabado Dios eterno me llame me llame me llame aquí estás ah dale Cada vez que estoy contigo, me acerco un poco más de ti, porque en la búsqueda estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo fácil, de tanto amor. Entrarás de la cruz y en el altar, tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo es escondido en un mar. Cada vez que estoy contigo, Señor, alguna vez me pasa a ti. Cada vez que estoy contigo, me acerco un poco más. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo fácil, de tanto amor. Me acerco un poco más. Me acerco un poco más. Cada vez que estoy contigo, Señor. Ahora me acerco un poco más. Me acerco un poco más. a ti, porque en la hostea estás, mi Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo, a un paso del cielo, a un paso del cielo, así. Cuando Israel era niño, yo lo amé, cuanto más los llamaba, más se apartaban niños. Con todo, yo enseñé a andar a Israel y lo llevé en mis brazos, pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. No, 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 no. No, 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 no. no 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre paz. Presentemos ahora nuestras plegarias a Dios pidiéndole que haga crecer su reino en medio de nosotros. Y oremos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que aprendamos a vivir la dulce presencia de Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, que se enamoren cada vez más de la misión a la que han sido llamados, oremos. Padre, escúchanos. Por todo el pueblo cristiano, que descubra que ha sido llamado a la verdad santidad, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los enfermos y difuntos, que la enfermedad y el dolor de la muerte sean la ocasión para adentrarse en el amor de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, reunirnos hoy para celebrar el misterio de la fe. Que renovemos nuestra vida a la luz del Evangelio, oremos. Le presentamos al Señor estas medicinas, que son expresión de nuestras necesidades materiales, y en ellas expresamos nuestra debilidad. Pero también queremos acogernos a su fortaleza. Cristo, medicina del hombre. Le presentamos la imagen de nuestra patrona, la madre de Edo Alpeu de la Creu. La cruz, signo de la salvación. Cristo el Salvador y María la que lo recibe en sus brazos para presentarlo nuevamente a la humanidad. En Cristo, la enfermedad ha encontrado la respuesta de la salvación. Un reloj. El tiempo pasa para todos, pero no todos sabemos si llegaremos a este tiempo. Ellos han llegado, nosotros no. Damos gracias a Dios por el tiempo pasado, en la vida de cada uno de nosotros. Y queremos que nuestro tiempo siempre esté lleno de Dios. Gracias. Y le ofrecemos, ofrecemos, presentamos el pan y el vino. Serán el cuerpo y la sangre de Cristo. Su muerte y su resurrección se significarán en estas dos especies. El alimento para ser fuertes a lo largo de nuestra vida. En cualquier etapa de nuestra vida. Cristo es su alimento. Su carne y su sangre nos vivifican. Gracias. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Que generoso nos dices para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comad y comad y comad todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantaremos la oración que Jesús nos enseñó. Escuchando a la oración que Jesús nos enseñó. Esperaba perfectamente un salvo en los ángeles de Dios, cantaremos la oración que Jesús nos enseñó en los mensajes de Dios. Espáñense, él nos te va de cada día, donenos, señores, ya de gris, y perdonemos nuestras culpes. Así con nosotros perdonemos, no permiten que nuestros padres caigan en tentación, y avance creyéndonos de cualquier forma. Así con nosotros perdonemos, no permiten que nuestros padres caigan en tentación, y avance creyéndonos de cualquier forma. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino de tu poder y gloria a tu sangre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Raúl, la paz de los niños. La paz de los niños. Raúl, la paz de los niños. Raúl, la paz de los niños. Raúl, la paz de los niños. Pues, ¿cuál es la paz delkg? Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros acusados por la muerte bebemos este vino. Acerquémonos todos a la altar Es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos este pan Recordamos la Pascua del Señor Como Cristo hecho pan de cada día Se ofrece en el altar Nosotros entregados al hermano Comemos este pan Como el cuerpo de Cristo es uno solo Por todos ofrecidos Nosotros olvidando divisiones Bebemos este vino Acerquémonos todos a la altar Es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos este pan El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Glorificad al Señor con vuestras vidas Podéis ir en paz En los grandes de Dios ¡Gracias!